Bien, dime otra vez como supo Odin que íbamos a Jottenheim antes que nosotros mismos. Odin es extremadamente astuto, casi tan astuto como se cree. Y es un coleccionista de profecías. Si se trata del futuro, la agrega a su colección. Le ayuda a mostrarse como vidente, capaz de verlo todo y de saberlo todo. Pero claro, el objetivo es el control. Control del futuro, control de su destino. Controlaría cada reino de cada tierra en cada mundo, si pudiera. Busca eliminar cualquier resistencia potencial. Incluso si nunca fuiste una amenaza, puede pensar que algún día lo llegarás a ser. Así que, no importa como lo supo antes que nosotros. Lo que importa es que tenía razón.